Santa Madre de Dios, ¿qué han hecho? Hola a todos, ¿cómo están? Y como les dije antes de la intro, pues tengo un regalo de Navidad, o sea, te diré un Funko de la mismísima China misma, y ese, ojo, no pasa nada, pues, a ver, ¿qué pasaría si juntamos a los Cybertronianos y a un Funko? Funkoformer, pues, sin más preámbulos, les presento a Thanos, de los cómics, porque de la película no es, obviamente por su diseño, y no es de Funko Pop, sino que es de Mixty Muxi, es de Mixty Muxi, y es de, ojo con esta, Avengers, no Avengers, es Avengers, Infinity War, Transformer, a ver, acá tenemos a Spidey, a Tony, Hulk, Thanos, y acá tenemos en el costado, bueno, que es lo mismo, pero incluyendo a, el a una hormiga, y a Star Wars, y pues este lado, a Red Bull, y además, no te lo mismo, pues, como es que este es un Funkoformer, y por este lado, a Red Bull, y además, no te lo mismo, pues, como es que este es un, Funkoformer, pues, vamos a ver, además, yo tengo, tres Funkos, Bootlet, Bootlet, perdón, pero este, se pasa, este la verdad que se pasa, de Bootlet, y se preguntan, cómo es eso, de que es un Funkoformer, o por qué Transformer, pues, por esto, cara, maliciosa, y otra vez, cara, así como, maliciosa, tiene, articulación en el brazo, y este tiene ese huequito, en la mano, y, la verdad que, como figura, bootlet, no está mal, además, es el primer Funko bootlet, con cambio de expresiones, yo le dejaría esta, pero me muestra más esta, y esta, creo que le voy a dejar esto, eh, tiene, en vez de tener, tallado, las arriba y todo, como un Funko, pues, lo tiene dibujado, igual que, igual que acá, y acá, el casco, el casco, es azul, oscuro, y el, la parte que tendría a ser dorada, es como un, color, mostaza, igual que el telaje, y, ahí, y, tiene esto, capaz para ponerlo en, en alguna base, que se yo, y, ah, esto me lo, regaló, marcelian, de, el canal de Elemento Aire, que hoy, abajo, le voy a dejar, el link, en la descripción, para que se suscriban a su canal, y, igual, sé que, fue un video corto, es que hace calor, y acá, hace un, calor insoportable, que, que, hasta, el gato, que está, por ahí, ahí, no sé si se ve, eh, esta, que, que no puede más, pues, bueno, ya se fue el tercero, ya se fue todo, si, bueno, nos despedimos, hasta el próximo video, si, como dijiste, Thor, TROIGRANME A THANOS TROIGRANME A THANOS